Salgo al trabajo muy temprano en la mañana, me parto el lomo y lo que gano es una cagada No quiero vivir así, me vuelvo loco El fin de semana y el descanso se hace nada, llego a dormir y ya comienza otra jornada No quiero vivir así, me vuelvo loco Toda esta rutina sin salida, me vuelvo loco No puedo dormir por las galillas, me vuelvo loco Trabajar como animal no es vida, me vuelvo loco Me, me, me vuelvo loco Me, me, me vuelvo loco La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado No quiero vivir así, me vuelvo loco Pasa y pasa el tiempo sigue el chancho mal pelado No hay solución si quien le gisla no es honrado No quiero vivir así, me vuelvo loco Con esta rutina sin salida, me vuelvo loco No puedo dormir por las galillas, me vuelvo loco Trabajar como animal no es vida, me vuelvo loco Me, 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 me vuelvo loco Me, me, me vuelvo loco Toda esta rutina sin salida, me vuelvo loco No puedo dormir por las galillas, me vuelvo loco Trabajar como animal no es vida, me vuelvo loco Me, me, 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 me vuelvo loco Me vuelvo loco ¡Viva!